Miércoles de Tecnología, José Carlos Méndez. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, Paco. Muy buenas noches a todos. ¿Cuántos planetas hay? Porque primero había nueve. Luego quitaron uno. Quitaron uno, que es planeta enano, y pues parece que acaban de descubrir uno nuevo. Este planeta X, que teóricamente lo que dicen es que tiene una gravedad, que encuentran gravedad en órbitas que están en planetas más allá de Neptuno. Y entonces, matemáticamente, para que funcione estas órbitas debe haber un planeta. Entonces, dos investigadores del Instituto Caltech en California, pues publicaron un paper en el que dicen que encontraron evidencia de que existe este planeta. Evidencia matemática, porque no lo han visto con sus propios ojos. Un planeta diez veces más grande que la Tierra, veinte veces más lejano del Sol que Neptuno. Y aquí es donde está el truco. La órbita tarda entre diez mil y veinte mil años en darle la vuelta al Sol. Lo nombraron como el planeta nueve y dicen que de aquí a dos mil veintiuno quieren encontrar. Habrá que ver qué dice la NASA, ¿no? Sí, pues ya han habido varias personas que dicen que han encontrado el planeta X y no se ha encontrado. Y el X era por el diez, cuando Plutón todavía existía, era el planeta diez. Sin embargo, al quitar Plutón, entonces es el planeta nueve que está pues en esta teoría. Bueno. Y más, en cosas más terrenales. Sí, más terrenales. Pues una mala noticia para los fanáticos de Star Wars. Dijeron que se va a retrasar la entrega del episodio número ocho. Ocho. Que estaba programada para mayo de dos mil diecisiete, que se va a ir hasta diciembre de dos mil diecisiete. No han dicho por qué, pero bueno, esperemos un poco más. Ese sería el último capítulo que espero. No, episodio ocho y después viene episodio nueve. Y vienen varias películas, pero esperad un poco más. Ay, señor Spielberg. Bueno, muy bien. Buenas noticias. WhatsApp va a dejar de cobrar el dólar o los noventa y nueve centavos de dólar que cobraba al año. Esta empresa, propiedad de Facebook, que pagó diecinueve mil millones de dólares, sacó un comunicado y ya empezaron a llegar mensajes a los usuarios de WhatsApp en el que ya no se les va a cobrar esta cuota anual. Sin embargo, pues, ¿cómo va a sacar Facebook dinero los diecinueve mil millones que invirtió en WhatsApp? Pues se dice que va a ser a través de alianzas y con empresas, con bancos, por ejemplo, para que se pongan en contacto con sus usuarios, aerolíneas, para que le manden mensajes a los viajeros que si se atrasó el vuelo, se adelantó. Entonces, dar estos servicios personalizados. Así allá va la industria de WhatsApp. Buscar otras vías de comercialización. Estamos hablando de que tendrá que unos cinco o seis años de que nace WhatsApp. Correcto. Y se convirtió en todo un boom, por supuesto. Yo te preguntaría, ¿a alguien le cobraron? Sí, sí le cobraron. A las personas que se inscribieron o se suscribieron al principio que descargaron la aplicación, no se les cobró y se les dijo que no se les iba a cobrar nunca por ser los primeros usuarios. Después se empezó a cobrar porque los creadores decían, necesitamos sacar dinero de algún lado, ningún negocio funciona dando un servicio gratis. Sin embargo, pues ahora la competencia cada vez más grande con aplicaciones como LINE, como Telegram, como Hangouts, hicieron que tuvieran que reducir el valor otra vez y buscar otras vías de capitalización. Importante, sin duda, es una noticia relevante para, sobre todo porque hay mucha gente que invariablemente repite, repite mensajes. Oye, cuidado, dice WhatsApp que va a cobrar y que no es qué. Oficial, se acabó el cobro. Se acabó y por favor ya no reenvíen esos mensajes que casi empezaron a mentirar. Así es, José Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, la sección de tecnología importante, sin duda. Seguro. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información en Noticias TBC Deportes.